Dice, si en el triángulo ABC, BM es mediana y AM es igual a MN, con esta información te piden, calcule X. Y te dan este gráfico de acá, el triángulo ABC, BM, MN y los ángulos 80, X y 65. Profesor, ¿cómo hacemos esto? Esto lo hacemos con el tema de líneas notables del triángulo o líneas notables asociadas al triángulo. Así que presta mucha atención que aquí empezamos. A ver, primero lo primero, vamos a completar los datos y luego tú te vas a dar cuenta cómo poquito a poquito se va a ir haciendo el ejercicio. Ya mira, si en un triángulo ABC, triángulo ABC, el que está acá, el grande, BM es mediana, ya eso déjalo, todavía no, eso déjalo un ratito. AM es igual a MN, AM, esta parte de acá, este segmento, es igual a MN. Entonces, si a AM, que es esta parte de acá, yo le pongo, imagínate, este símbolo de acá, MN también va a tener ese símbolo ahí, ¿verdad? Muy bien. Y con esto te piden, calcule X. Mira, el ángulo X, ¿cómo podemos hacer para hallar el ángulo X? No sé si te das cuenta de un detalle. 65, este ángulo de acá, la suma de estos dos sería igual a este ángulo exterior, ¿verdad? X y 80. No, está así, mira. No sé si lo pueden llegar a ver, está así. Acá tienes a 65, acá tienes a todo, ¿no? Contándole todo. X más 80 grados. Si tú hallas cuánto vale este ángulo de acá arriba, este ángulo de acá, ya salió. Porque sumas dos ángulos internos, igual al ángulo exterior no adyacente. Y ahora profesor, ¿cómo haríamos eso? Hay un dato que todavía no has utilizado. ¿Cuál es ese dato? BM, ¿qué te dicen de BM? Es mediana. Recuerda, recuerda, recuerda. ¿Qué es la mediana? ¿De qué trata la mediana? A ver, recuerda, recuerda. BM es mediana, te dicen. Esta línea negra que está acá es mediana. ¿Qué era la mediana? Muy bien. Toma tu like. Mira, por acá lo voy a poner bien grandote, ¿ya? La mediana es aquella línea, aquella línea que cae en el punto medio de un segmento. Es decir, si esta línea de acá que yo he trazado es una mediana, entonces este segmento vale L y este segmento vale L. Esos dos segmentos van a ser iguales. Entonces, si BM es una mediana, AM vale este símbolo y MC, ¿cuánto va a valer? MC también va a valer ese símbolo. ¿De acuerdo? Porque tiene que ser punto medio. Y ahora, no sé si se dan cuenta, pero ya salió este ejercicio. ¿Por qué, profe? Mira. Acá en el triángulo MNC tienes un triángulo isósceles. A este símbolo se le pone 65. ¿A este símbolo cuánto se le va a poner? Así es, ¿no? 65 grados. Y ya te salió ya. El ángulo que estábamos buscando es 65 grados. Bueno, entonces yo digo 65 más 65 es igual a X más 80. Por acá. 65 más 65 es igual a X más 80. Y ahí nada más sacándolo, a ver, al ojo, tú que eres bravo con tu álgebra, ¿cuánto sale el valor de X? A ver, suma 65 más 65 y luego resta el 80. Muy bien. Toma tu like. El valor de X sale 50 grados. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Y de esta manera, chicas y chicos, se desarrolla este ejercicio de geometría. Ahora sí, sácale, sácale pantallazo. ¡Suscríbete!